¡Qué bueno es conversar de forma amena con una chica que está teniendo en estos últimos días mucha atención porque ha sido anunciada como parte de los rostros nuevos, frescos que hay dentro del Premio Soberano. Allá yo la conozco hace mucho tiempo porque es una gran trabajadora. Así es que para mí un placer recibir a Uldanelis Capel. Bienvenida. Hola, buenos días, RD. Buenos días, Che. Buenos días, amor. Actriz, comunicadora, comediante, en fin. Y además empresaria, emprendedora, filántropa porque también tienes una fundación. Sí. Una mujer pulpo. Y mira que los pulpos están de moda. No, pero no es clase de pulpo. Otra clase de pulpo, sí. Esa no, no me conviene que sea esa, no. No, además tú eres una mujer que tienes una trayectoria a carta cabal. Y fíjate como que es interesante ver que independientemente de que eres un rostro realmente fresco para la gente, pero que tú tienes mucho tiempo y no te has quemado. Tú sabes que eso es un lenguaje. Sí, es un lenguaje. Muy del medio. Y que fulana se quemó. Eso indica que ella está como que muy vista. Pero Uldanelis, a pesar de ya la experiencia que tiene y de trabajar en un programa como el show de Raymond y Miguel, tiene pues la virtud de que siempre está como con una frescura de cara al público. Sí, realmente. Gracias por la invitación. Sí, tenemos mucho tiempo en el medio de la actuación. ¿Cuántos años con Raymond y Miguel? Desde el 2007, 2005. Muchos años. Ya vamos a cumplir 18, 19 años. ¿Qué? ¿Ya tan pronto? Sí, yo pesaba 80 libras y ahora peso 180. ¿Cómo? Aumenté, sí. Sí, hace mucho tiempo realmente. Yo te conocí en Bonao con Pito. Sí, con Pito, sí. Yo comencé ahí con Pito en el programa. Uf, hace mucho de eso. Sí. Ay, sí. ¿Y cómo entraste al show de Raymond y Miguel? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Yo comencé, no sé si tú te acuerdas, pero yo te estrellé. Porque usted tiene como un anillito. Sí. Sí, ¿verdad? Es bueno. Porque no permite. La gente como que no tiene a veces miedo. Como, ay, no. Las chicas de Raymond y Miguel, tú sabes que somos la misma gente de la que estamos desde el principio. Sí. Yesenia. Yesenia, Benny y yo. Somos las tres que estamos desde el principio y los varones también. Entonces, como que no hemos mantenido debajo del perfil, haciendo lo que nos gusta, pero sin escándalo. Y sin esa clase de cosas que, por un lado, es bueno, porque gracias a Dios no estamos quemados. Gracias a Dios no hemos dado paso en falso y no nos hemos arrepentido. Entonces, estamos haciendo... Somos una familia. Realmente, como cuando tú estás en tu casa y tú quieres que tu papá te sigan como apoyando. Y tú no quieres como con las alas y como que tú estás debajo de los padres. Así somos nosotros con Raymond y Miguel. Y eso te ha permitido, en este momento, tener una oportunidad de oro. Que es acceder dentro de los talentos que van a estar presentando en Premio Soberano. Sí. Pero háblame de eso, porque esto es algo que la gente lo ve como con sorpresa. Sí. Es algo distinto, algo nuevo, muchos talentos. Sí. Cuéntame cómo va a ser esa menéutica. Mira, la gente lo ve como sorpresa, pero nosotros más. Porque cuando nosotros nos llamaron, ay, mira, le estamos llamando de Caribe en Cinema para los Soberanos. Nosotros nos quedamos como, ¿qué? ¿En serio? Sí. Oye, yo no sabía lo que... ¿Tú saltaste? Como que brincaste. Mira, yo salté. No, a mí me salen estas ahí. Mira, si se me salen las ahí es porque eso es natural mío. ¿Esta ahí nunca te he oído hablando con las ahí? Sí, porque yo me controlo un poco. ¿Tú te controlas? Porque yo tengo un amigo que dice que del peaje para acá, él bota la ahí. Sí, yo también. Sí, eso pasa con nosotros los ibaeños. Que del peaje para allá uno se transforma. Y uno trata aquí como que uno piensa las cosas antes de decirlas para que les hagan las, eso es donde van, la ahí donde van, tú me entiendes. Pero sí, realmente cuando nos llamaron fue una sorpresa. Y de verdad que Sumaya Cordero y Caribe en Cinema se han preocupado en este tiempo de tener caras nuevas. Y junto con René Obrea pues hicieron este programa especial que es de los soberanos, que es donde vamos a estar. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en premio soberano? Sí, Eduardo, Elizabeth y yo tenemos los clips. Son unas cápsulas que van a salir durante un programa especial que va a ser transmitido en el Canal 9 y también internacionalmente. Entonces nosotros vamos a hacer otras cámaras. Otros que van a ser detrás de cámaras. Entonces todo eso va a pasar durante un mes hasta el soberano. Oh, ustedes van a estar trabajando. Todo lo que nosotros vamos a hacer es trabajando hasta el soberano. No sabemos lo que René y la producción Sumaya tengan el día del soberano. Pero sí hasta ahora vamos a trabajar full para que la gente vea lo que estamos haciendo, las cápsulas, para incentivar al público para que vote por sus artistas. Porque acuérdate que el año pasado, producto de la pandemia, no se hizo los premios soberanos. Entonces estamos como reactivando para que la gente no pierda la costumbre, para que lo vea diferente. Y eso es lo que está haciendo, pues esta producción nueva con los nuevos rostros. Y rostros que aunque tengan un tiempo en el medio, no han tenido la oportunidad, como en el caso mío, que yo tengo mucho tiempo en el medio. Yo apenas el año de pandemia fue un año, o sea, se escucha raro, pero fue un año bueno para mí. ¿Un año bueno? Fue un año bueno porque participé en dos películas. ¿Y era la primera vez que tú participabas? Con Alfonso Rodríguez participé en una, que tuve un papel, ahí tuve línea, y ahora Caribbean Cinema con ellos fue ahora. Cuando tú dices tuviste línea, es porque anteriormente tal vez había sido extra. Sí, sí, exacto, no había tenido línea. Entonces con Alfonso tuve la primera línea, y ahora con Caribbean Cinema, ahora en la pandemia, pues tuve la oportunidad de estar, o sea, y tener líneas también, y fue un año muy bueno. Y que tú crees que te ha dado ese nivel de visibilidad en este punto de tu carrera, tal vez los monólogos que has hecho, que se han vuelto virales. Sí, realmente cuando comencé a hacer los monólogos, que tú sabes que te lo mandé de una vez cuando comencé a hacerlo, fue porque yo siempre estoy haciendo causas de social. Sí, yo decía al principio que tú eres filántropa. Sí, entonces siempre he estado involucrada en eso, de personas con discapacidad, personas que en lo que nadie ve, nosotros lo vemos. Y entonces una vez me llegó una historia, y yo dije, déjame actuar, voy a usar mi talento, lo que tengo, lo único que tengo. Es un recurso que tienes en los manos. No soy presentadora, yo no soy periodista, pero déjame usar el recurso que tengo, el talento que Dios me ha dado, para hacer ese monólogo. Cuando hice el primero, fue un boom. O sea, era un monólogo de una mujer abusada, maltratada. Sí, de la vida real. Todo lo que he hecho es de la vida real. Personas que se acercan a ti, te cuentan. Sí, me mandan las historias. Y sí, eso ha permitido que vean que aparte de la comedia, tengo un lado que es el drama. Y tengo... Oye, pero desdoblarte de la comedia a ese drama más. Y me gusta más. ¿Te gusta más el drama? Sí, realmente yo entiendo que yo no soy como esa comedia. Pues tú me pones un papel y yo te lo hago. Porque tú eres actriz, básicamente. Actriz sí, actriz sí. Pero ese es el lado como de comediante. Tú me pones un papel y yo te lo hago. Pero ahora con el drama, conocí una parte de mí, pues, que yo no sabía. Te sientes como cómoda. Sí. Aunque me llegan todas las historias llorando, porque la gente como lo ve tan creíble y se entra tanto en el personaje. Me ve llorando, me mandan esas historias llorando y ya tú sabes. Pero yo, ¿cuál ha sido la más desgarradora de estas historias que todas son verídicas? Mira, de todas, de todas, yo te puedo decir que una de las que más me tocó a mí fue de una chica que trabaja, o si está trabajando todavía en la independencia, ella, pues, se vende, para no decir trabajadora, trabajadora social, sexual, sexual. Y ella se acercó a mí con la historia de que su hijo no sabía ni su familia lo que ella estaba haciendo. Y fueron, entonces yo tomé de cinco muchachas historias diferentes, hice una. Y creo que esa, no me identifiqué porque no he pasado por esa, pero sí me puse en el zapato de ella. Porque, señores, tú acostarte con una gente que tú no conozcas, a veces nosotros juzgamos desde aquí. Ah, esa, bueno, para nada. O sea, es un riesgo, pero tú no sabes lo que la otra persona está pasando y por qué lo hace. Juzgamos mucho desde aquí. Pero, fulana, yo no lo haría. Pero tú estás en ese zapato. Esa persona fue violada, esa persona fue abusada. Esa persona por un padrastro fue abusada desde los nueve años. Lo cual, la mamá no le creyó, se tuvo que ir a la casa de la mamá de una amiga. En esa casa era una casa de cita, donde aprendió a vivir desde los diez años. ¿Eso es una película? Sí, entonces, tú no puedes juzgar una mujer que tú la veas vendiendo su cuerpo, porque cada una tiene una historia. Nadie quiere venderse, nadie quiere meterse en droga, nadie quiere. O sea, estar en ese mundo, todo el mundo quiere tener una vida sana. Y decir, yo me siento orgullosa de tener una hermana, que su hijo se siente orgullosa. Y mira, eso ni siquiera me gusta mucho ni hablarlo, porque cuando la conocí a ella, o sea, yo dije, wow, qué fuerte. Señores, Danely está llorando. No, porque es que la historia yo la viví, y como preguntar otra vez de eso, es como cada que yo veo a Milagro, a Carmen, o sea, fueron abusadas y nadie la escuchó. Entonces juzgamos, ah, pero mira qué cuerito, mira qué prostituta, mira qué... O sea, yo digo, señores, hay que saber destapar toda esa gente. Entonces, por eso yo, o sea, realmente fue una de las historias que más me impactó, y no creo que la vuelva a hacer, porque son historias que tú sabes, que tú eres actriz, que uno tiene que hacer el papel y salirse de una vez para uno no quedarse enganchado. Para no quedarte. Danely se nos agotó el tiempo, pero yo quiero que tú le des un mensaje a esas mujeres que están pasando por un momento difícil de maltrato, o que quieren superarse como tú, que ahora logras tu sueño de estar en el soberano. Bueno, ser perseverante, confiar en Dios, dar buenos pasos, y saber que las cosas efímeras, o sea, tú llegas y son... tú puedes ser efímera, o sea, hay fulana de tal, pero dar pasos firmes y confiar a Dios es lo mejor. Y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Amén. Danely, escapel con nosotros, gracias mil ustedes. Feliz fin de semana. El lunes otro Buenos Días, R.D. Bye.